tres palomas cenizas, esta es una hembra ceniza, esta bella esa paloma, ceniza cubana para los que interesen, pico blanco, esta ceniza buchirroja lindisima tambien, ceniza buchirroja, bien bonita esta esa paloma, y tengo otra paloma aqui, ceniza buchirroja que es un sueño, vean que linda esta esa paloma hembra, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365, las tres palomas cenizas que tengo aqui, mira para eso, belleza de palomas ceniza buchirroja, y esta paloma ceniza, pico blanco, bella esta esa paloma, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365,